muy buenas amigos metaleros qué tal costa y soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de youtube oro plata bueno parece que lo despega y se va para arriba vamos a ver qué solidez tiene este este impulso este movimiento que parece que puede ser la buena y como parece que se puede ser la buena vamos a dar en el programa que ya sabéis que este canal se fundamenta sobre todo en metales preciosos o plata obviamente pero también en energía en macro e incluso un pelín de análisis técnico bueno pues vamos a dar razones todas esas razones en la cual se puede fundamentar pasar este despegue del oro y además vamos a dar un precio razonable y alcanzable para un plazo de vamos a poner un par de años de acuerdo venga acompañado ellos lo explico todo vamos a por ello primero la rampa de salida cuál es la inflación y los tipos ya os expliqué aquí bueno lo que se fundamenta la inflación en este episodio que os recomiendo encarecidamente que veáis y luego aquí qué es lo que puede hacer la fed para bueno pues intentar atajar los problemas terroríficos que hay y que siguen agravándose de inflación ya vamos al 7 48 ahí lo veis y los tipos están en el 0,08 efectivamente dice que bueno va a haber unas subidas o al menos eso se plantea y eso es lo que estudiamos en este en este episodio pasado el de cuenta atrás para fin del dólar las opciones que tiene la fed de subir tipos que bueno que dice el papá no vamos a subir hasta por ejemplo por aquí no vamos a poner un 1% de acuerdo por ser por poner algo que ya es bastante más en subidas de tipos por lo menos cuatro subidas a 0 25 y claro pues si la inflación es capaz de verse reducida pues que puede bajar hasta el 5 pero entre el 1 y el 5 sigue habiendo un 4% con lo cual pues sigue siendo camino allanado para el oro porque quien va a querer meter el dinero en depósitos bancarios y perder un 4 por ciento directamente antes que comprar oro y sobre todo que con esta subida el s p 500 hay mamita tampoco se puede meter el dinero con subidas así arbitrarias a valores no a reta variable complicados riesgos de caídas elevados que ya se ya hemos explicado que los mercados ya lo estáis viendo hay un resultado malo en una empresa como facebook y te cae un 25% en un día no absolutamente locura mercados pues eso cotizando como si fueran penny stocks como si fueran las acciones de a centavo que hicieron rico al lobo de wall street el siguiente punto importante la energía ya sabéis coste de extracción de oro un metal cada vez más escaso cada vez mayor esa energía empleada en extraer en localizar el oro no os voy a decir nada de cómo está el precio de la gasolina de los combustible que ya lo veis vosotros pues eso todas las semanas cuando vais a la gasolinera sin embargo fijaos y os voy a decir de cómo estaría el combustible medido en gramos de oro esto es el western el western texas el barril de crudo de crudo americano fijaos qué curioso he medido ahora mismo medido en gramos de oro está en sus rangos más bajos sin embargo medido en papelitos dólares está en sus rasgos más altos esto os lo dejo para que reflexionéis y ya me podéis en comentarios que opináis de todo esto otro factor que está despertando que estaba totalmente bastante dormido los bonos a 10 años bueno sabéis que en cuanto los bancos centrales suben los tipos de interés lo suben en el corto plazo pero es el mercado el que marca los largos plazos de acuerdo evidentemente se basan en las políticas económicas de los bancos centrales pero es el propio mercado el que amenaza o ve posibles riesgos en diversos países que es el que marca un poco el riesgo país como vemos muchas veces en las noticias pues bueno ya veis lo que está pasando aquí subidita de grecia subidita de italia y luego aquí portugal y españa pues subiendo un poquito también qué significa esto pues que hay más riesgo y el oro se mueve muy bien en mercados donde hay riesgos de impagos eeuu que ocurre pues lo mismo que de momento la fed no ha hecho nada ha dicho que va a hacer pero o ha dicho que cree que bueno ya sabéis los lenguaje prácticamente mesiánico de la de la fed que se intentan interpretar cada palabra cada 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 sílaba de lo que dice y en el tono en el que lo dice para luego no tener ni idea de lo que van a hacer en fin el caso es que el mercado nos vamos a dos y sigue un poquito pim pam para arriba veremos cómo va cómo va y cómo evoluciona este dato evidentemente lo que hablábamos antes quién va a meter un depósito a 10 años o una letra del tesoro a 10 años o un bono a 10 años con un 2% cuando hay una inflación del 7 y medio pues es destructor valor tremendo esto razonablemente evidentemente tiene que ir para arriba vamos ahora al precio del oro fijaos esto es en el largo plazo de los últimos años esto es una bonita bandera y fijaos aquí lo que ha ocurrido esto ocurrió el viernes este movimiento normalmente suele bajar y subida para arriba eso suele reaccionar de esta manera veremos si esto es consistente ya os digo esta semana y la que viene van a ser claves en ver si esto puede ir hacia arriba lo veremos desde luego es una rotura que no había ocurrido fijaos aquí es como aquí no había ocurrido aquí no había ocurrido y aquí no había ocurrido y aquí se asomó solo pero aquí esta rotura es muchísimo más clara fijaos que aquí todavía tiene mucho margen para subir hasta la sobrecompra con lo cual tenemos espacio de subida tenemos margen si se consolida y luego lo que parece que es el catalizador lo que hace que se haya disparado también es esa esa ese oro es la posible guerra entre ucrania en ucrania entre la otan y rusia yo no voy a hablar mucho de esto porque hay un episodio absolutamente imprescindible de nuestro canal hermano momento un financial donde invitaron al grandísimo a ley samoros yo sólo deciros que si no estáis suscritos a momento un financial pues ya estáis tardando sobre todo si operáis en la bolsa de valores es y os gusta la historia es que es que es imprescindible y bueno lo de la ley ya es algo absolutamente espectacular o sea su nivel de clarividencia en geoestrategia es elevadísimo es un también yo os dejo todas las de todos los links en comentarios pero vamos a ley se hay que seguirle en twitter sí o sí espectacular programa que bueno os permitirá valorar más las opciones yo me preguntáis tú qué opinas bueno yo opino que no va a haber guerra lo que es guerra militar guerra económica y guerra por recursos la hay y se está desarrollando ahora mismo y el ganador será rusia que es el que tiene la energía y el que tiene los recursos naturales esa es mi opinión pero bueno veremos a ver qué pasa bueno y para ver también dónde estamos vamos a hablar de los dólares en circulación y las reservas de oro y cómo relacionamos unos con otros de acuerdo y vamos a empezar por los dólares que es el m2 el money supply el digamos en los dólares que hay en circulación aquí los tenéis el último balance informe de la fed en relación el último referencia es diciembre de 2021 con lo cual pues lo tenemos bastante bastante cerquita y ahí lo tenéis veintiún mil seiscientos treinta y ocho coma diez estos son miles de millones a la española para que dos para que nos entendamos o sea son veintiún mil seiscientos treinta y ocho por diez elevado a nueve aquí lo veis el oro reservas de la fed 8 mil ciento treinta y tres o cuarenta y siete toneladas de oro esto como veis es muy gracioso y se parece que ha aumentado mucho pero realmente sólo han aumentado 0,01 la verdad es que es bastante en fin el gráfico es bastante curioso pero bueno eso es lo que dice la fed que tiene esto ya sabéis nadie ha auditado nadie sabe lo que hay dentro habrá telarañas no habrá así pero bueno vamos a confiar para hacer los cálculos porque si no no tenemos otra manera de saberlo entonces el asunto es sencillo vemos cuántos dólares cuál es el ratio entre dólares y oro de la fed y el ratio nos da un 224 actualmente vale ahora me diréis oye y esto es mucho es poco o es medio pensionista no como decimos alguna vez es hombre pues lo vamos a ver ahora mismo y aquí está el gráfico histórico vamos a empezar a estudiar un poquito veis a partir de aquí hacia atrás es breton woods con lo cual ya el dólar estaba referido a a oro con lo cual no nos afecta demasiado a partir de aquí 2 de 1.231 para adelante aquí es cuando empieza a fluctuar libremente y vemos dos puntos clara es este y este que se salen de lo normal picos que por uno es ya sabéis los precios del oro brutales en el año 79 80 81 e inflación galopante en eeuu etcétera luego aquí ya también veis los precios del oro allá por 2011 2012 y de la plata que fueron los picos también más recientes de ambos metales y bueno pues ahí ahí está la época depresiva pues aquí la tenéis por debajo del 2% esta parte todo esto que fue la crisis puntocom donde se sobrevaloraban activos tecnológicos y se minusvaloraba las commodities y la energía bueno dónde estamos nosotros pues hemos dicho dos veintipoco dos veintipico aquí estaríamos por aquí estamos en el rango bajo del canal vale para buscar una media razonable histórica pues yo os pondría por ejemplo un 3% que diría aquí como veis nada es cataloso es nada de locura sino bueno la mayor parte del tiempo pues ha estado en esa en esa línea aquí lo tenéis podemos hacer ese cálculo e inverso de manera súper fácil es una regla de tres ya vemos estos datos ya los hemos visto antes el 8 mil 133 tonaladas de oro que tiene la que la fed todos todos los dólares en circulación en m2 y hacemos los cálculos para sacar x que realmente es lo que nos interesa saber el precio que tendría que tener el el kilo de oro para tener este ratio del 3% y estar en la media histórica bueno pues se hace los números súper fáciles son 79 mil 851 dólares por kilo que es un precio estimado de 2.455 con 33 dólares por onza claro los más avispados matemáticamente estaréis pensando si si esto es un esto es un cociente con lo cual hay un denominador y una y un numerador no entonces para aumentar este este ratio luego pues es fácil pues se puede aumentar el numerador que es básicamente ir a comprar oro al mercado es decir la fe tendría que aumentar sus reservas pero claro 100 150 200 toladas qué efecto creíais que tiene que tendría eso en el mercado por bueno pues básicamente que la fe haría levantar las cejas de muchos y decir estos saber algo que nosotros no sabemos con lo cual si estos compran 200 tonos del oro yo voy a comprar eso seguramente es claramente bullish y eso hará que el precio de oro pues pues se eleve obviamente no porque la fe no es un cualquiera y luego por otro lado que puede ocurrir también pues eso que se va y se reduzca el m2 no para aumentar este ratio es decir se reduzca el denominador para hacer el cociente más elevado creo que como hay que hacerlo bueno pues eso lo explicado hay que aumentar tipos y reducir la masa monetaria ya sabéis con lleva sangre hay que hacerlo muy despacito con muchísima delicadeza para que no haya sangre o demasiada sangre va a haber seguro en los mercados veremos a ver por eso yo considero que digamos un status quo este ratio bueno puede ser racionalmente admisible que es lo que veo para el futuro bueno yo veo para el futuro un 2023 2024 2025 donde el suelo absoluto del oro sea 2000 dólares es decir nos estamos moviendo en esos rangos entre 2200 y 2600 en esos tres años no este año sino el que viene este año yo creo que es de superar barreras y el año que viene de consolidar hasta aquí chicos seguro que tenéis un montón de comentarios de dónde creéis que va el precio del oro y bueno qué os parece todos estos factores habrá o no habrá guerra en ucrania me lo escribís todo en comentarios si os ha gustado le dais un like si no os ha gustado le dais un like y me decís por qué y bueno pues ya sabéis nos tenéis en twitter en dragón twitter oro plata y para esa hay unos twitter diarios también para compartir con vosotros la actualidad más rabiosa con un poquito de humor nuestro canal de spotify con el mejor hard rock metal metal también de que me gusta escuchar y por supuesto para que todo esto podáis sacar algo de beneficio podáis conservar vuestros ahorros ya sabéis tenéis que tocarlo diversificando pero un poquito de tocar tenéis que tenerlo chicos hasta la próxima nos vemos no